Bueno, bienvenidos a este nuevo sector, Genios Trabajando, así se denomina de la mano de Víctor Hugo Rojas. Miren lo que tenemos acá en la mesa. ¿Qué le parece? A ver, por aquí. Richard, ¿qué te parece? Le gusta. ¿Lo compraría para su esposa? Por supuesto. Bueno, bueno. ¿Lo compraría para su enamorado? Claro, ¿por qué no? Sí, me gusta mucho. ¿Por qué no regalar? Sí. Porque este tipo de cosas no pasan nunca de moda. No pasan nunca de moda. Ojalá. Porque es no solamente para tu pareja, sino también para tu mamá, qué sé yo, para alguien de tu familia. Y no es fácil hacer esto. Eso te quería decir. Muy bonito y todo, pero ¿qué está detrás de todo esto? Manos trabajadoras, ¿no? Manos de personas que intentan salir adelante con este tipo de cosas tan lindas. Ahora, mire, por ejemplo, esta cajita. A ver, muéstrame. Ayer estabas emocionado viéndola, ¿no? Sí, me ha encantado. Ah, qué bonito. Tengo una cajita normal. Uno, dos, tres. Aquí está el cuarto. Ah, qué lindo. Todo esto es hecho a mano. Imagínese el tiempo que toma realizar este tipo de trabajos. Pero además, no solo es eso, sino también es la creatividad que le van poniendo. ¿Alguna vez han tomado su burro y tu profeno? Sí. Estos son besos profenos. Ah, que para besar más rico. O para que baje la calentura. Una de dos. Pero lo cierto es que este tipo de detalles le ha costado a mucha gente, no solo el tiempo, sino también, de pronto a veces, difíciles momentos por la pandemia que viene. Claro. Porque algunos han tenido que dejar su negocio, otros han empezado y otros, como es el caso, dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se han tenido que reinventar y nosotros destacamos este trabajo que realizan. Esto es Genios Trabajando. Y todo este juego de emociones que se causa con un regalo. El regalo tiene su origen y es este. Mega cositas. Hacemos un montón de cositas que pueden generar emociones en nuestros clientes. ¿Hace cuánto ha empezado esto de plasmar manualidades? Hace un año más o menos, ¿no? El tema de la necesidad, lo que se nos ha venido todo este año, ha generado de que abramos más la mente y aceptemos la propuesta de nuestros clientes. De decirnos, necesito regalar este detalle, cómo hago, qué hago. Entonces ya generábamos ideas y les dábamos este tipo de opciones, rosas de jaboncillos, rosas artificiales, porque en ese momento no podíamos acceder a rosas naturales por el tema de estar encerrados en casa. ¿Te acuerdas la primera manualidad que has hecho? ¿Qué era? ¿Cómo era? ¿A razón de qué lanzaste y dijiste, bueno, sí, lo puedo hacer? La necesidad. Yo creo que todo ha sido en base a la necesidad de las deudas, el tema económico, ¿no? Primero nos lanzamos a vender artículos así de regalos, relojes, qué sé yo, corbatas, así, obsequios. Pero como te digo, la necesidad del cliente y nuestra necesidad ha hecho que abramos nuestra mente y digamos, bueno, si me están pidiendo tanto arreglo de chocolates, ¿por qué no lo hago? Intentaré. ¿Entonces qué años debe haber momentos difíciles? Muchos, muchos. Duele recordar a veces, pero es necesario para que también la gente sepa de cómo hacemos y cómo trabajamos. En una oportunidad, como anécdota te lo cuento, nos pidieron un arreglo y en este tipo de la, en el tema de la pandemia, invertimos todo en ese arreglo, no teníamos más dinero, ¿no? Y eso también mamá, papá lo sabe porque ahí les comenté mi desesperación. Invertí todo en ese arreglo y me dijeron que mañana me iban a pagar, ¿no? Me sentí mal porque no tenía más. Y, exacto. Pero son situaciones que me acuerdo y digo con mi esposo, no podemos ir a pisar más hondo. Entiendo que ya estás dando algunos cercanos. Sí, señoras del alto que hacen cajitas, pero decimos ya, hágamelo en la cajita, no hay problema, yo le voy a dar el toque, ¿no? Le voy a poner como esta cajita que nos han entregado, ¿no? Ellos lo han hecho, cajas de cartón, que han salido bastante por el tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué más? Imprentas, después el tema de las manualidades, por decir, los adhesivos. Muy bien. No los adhesivos. Estas cajitas gigantes que también nos los hacen nosotros, pero las forramos, como ustedes ven. Claro. Entonces, ese tipo de trabajo estamos generando a través de nuestro negocio también. Para el cierre, genios trabajando, ¿qué te parece la idea? ¿Qué te parece que demos este apoyo, este impulso a la gente que está, como tú, entendiendo, en temas manuales 5% bolivianos? A Bolivisión en especial, ¿no? Gracias, gracias, porque si no fuera por este tipo de entrevistas, yo creo que no nos hacemos conocer con nuestros clientes y no generamos, no generamos para casa, no generamos económicamente. Y por eso sí, o sea, muchas gracias. Gracias por este detalle que nos han hecho llegar, que dice, gracias por el apoyo Bolivisión, no ustedes más bien, y muchos éxitos para este y para otras empresas que han luchado en medio de la pandemia. Así es, que les vaya muy bien, y nosotros como medio de comunicación siempre intentamos promover a estos emprendedores, a esta gente que con su esfuerzo quiere lograr algo, ¿no? Sacar adelante a su familia, cumplir sus sueños, y esa es la característica de este sector también. El esfuerzo que le están poniendo, 7 con 23.